Muy buenas amigas de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Fear Emblem, Three Houses. Vamos a ver el calendario. Nivel docente E, después de ese ensayo entre las tres casas. Mostrar lista, ayuda a los fogones, hay que esperar el menú de la cantina, cualquier sugerencia es bienvenida. Pasen por la música, pescar al estanque, cultivos, comer y compañía. Esto es lo que tienen que hacer hoy. Los protos de la cantina tienen buena pinta. ¿Alguien quiere cenar conmigo? Femenina. Compañía femenina. Bueno, vamos a ver cómo completamos esto. Acepta la petición de Gerald y habla con el delegado de tu clase. Vamos en contradirección. Mira, aquí está Gerald. Hola, profe. Oye, ¿no sabes cuánto tiempo tiene el capitán Gerald? Eso es suficiente, Leonie. Si no lo sé, ¿cómo podría mi hijo? No es normal olvidar tu propia edad, ¿sabes? Cuando te olvidas tu propia edad, te pasas... Creo que si lo dices así, tienes un punto. A partir de la misión de este mes, podrás dirigir a mi propio batallón en combate. Aquí mi padre quiere que, antes de nada, encuentre el manual de tácticas que debería estar en tus aposentos. Le eche un vistazo. Así que notaria de todo es la ley, ¿eh? He oído que incluso caballeros de Seiros participan en ella. Nunca te he enseñado las bases de estrategia como es debido, pero hay una guía en la habitación. Échale un ojo. Vale. Ya que estamos al lado de la habitación, vamos a echarle el ojo a... A esta... Espérate, ¿cuál era nuestra habitación, tío? ¿Cuál era nuestra habitación? Ahí va. Esta. Vale. Mostrar lista. Ahí no va a ser más a la venta. Veo un manual este que dice que está en mi habitación. Vale, la estrategia, vale. He ido al lugar donde se encuentra... Y al lugar donde... Sí. He ido. Podría ser... ¡Professor! No es... Creo que si lo pongas así... Vea esa posición es el capitán. Hostia, no me oriento, ¿eh? Nada en el mapa este. ¡Dimitri! Lo perdiste ayer de alguna manera bufea, bufea. ¡Dimitri! El delgarte pegó. Y Ferdinand se portó bastante bien. La verdad es que... Estoy muy contento con... Que... Eh... ¿Cómo se entra aquí? Aquí está el delgar. Para algunos estudiantes, esta va a ser la primera vez que ponen un pie en un auténtico campo de batalla. Es esencial que estén mentalmente preparados. Eh... Yo ya, acaso, te parezco una novata. ¿Hay alguna cosa más que quieras saber acerca de la vida del monasterio sobre las batallas? Eh... Tardomación, aprendizaje de actividad, nivel de docente, formación... Nivel de docente, va, cuéntame. Se espera mucho de los docentes de la academia de oficiales, por lo que es posible que sigas puliendo tus habilidades. En otras palabras, además de luchar, deberás dedicar esfuerzos a ampliar tus conocimientos de todas las disciplinas. Puedes mejorar el nivel de docente si participas en ciertas actividades de relaciones con los alumnos y lees libros en el monasterio. A medida que subas tu nivel, disponerás de más puntos de actividad. Eh... Formación docente. Algo que los estudiantes podamos aprender en nuestros compañeros. Se espera que los docentes compartan sus conocimientos entre ellos. No dudes en pedirles consejo a los profesores Heinemann y Manuela. Sí, realmente hay muchas cosas interesantes. Vale. También puedo reclutar a gente. Eh... Tú no sé si te voy a convocar al combate, eh. Porque eres bastante malillo. Malillo bastante, eh. A ver, ¿no está aquí el crack? No. Está hablando de anuncios. Bueno, la estrategia. Está hablando de anuncios. Oye, ¿no está hablando de anuncios? No. 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 No, no. 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 Ve a los aposientes del Capitán. ¿Y cuál sé yo que son los aposientes del Capitán? Vamos a ver si ahí ya lanzamos algo. A ver si veo a la Manuela y a Heinemann este. ¿Qué es esto? A ver si te la misión de este mes podrá dirigir a este lado de esto, elegir varios soldados para ayudaros. Entrarán en combate en vuestra próxima batalla real, seguro de que se habrá sacadas en máximo partido. La opción Inventor le permite almacenar, equipar, intercambio y consumir objetos que estén en procesión de las Tushnader. Si carecen de espacio para transporte más arriba podrán enviarlos al carro o deshacerse de ellos. Las opciones habilidades técnicas permiten a tus unidades poner en práctica todo lo aprendido. Se deciden en la opción Batallones para gestionar lo que hayas asignado a tus unidades. La opción Cambiar de Clases permite cambiar libremente entre las clases a las que ha ganado acceso a la unidad. la que el personaje ha logrado dominar están marcadas con una estrella. en la opción Batallones. Es bastante complejo todo. Espero que sea bastante lo intuitivo y que no sea todo el rato... pues... pum 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 pum. A ver, aquí está Manuela, lector de emblemas. aquí está el género de este. aquí está Manuela, creo. No quiero reclutar a nadie, vaya. Voy a fijar las casas un poco. y este es mi equipo las siestas imagina sus caras en la acción infinita de libros de un ejemplar concreto en que tanto ansia es un defecto no existe más dicha que esa me cuesta comprender que sentido tiene la vida, acabamos en la actividad afilando la espada y puniendo la armadura pues si, si me marcan con los libros como leídos vale, esto es un sin salida aquí es la que tendrá algo que me marca como que es a una visita no puedo ir hasta ahí, ¿no? vale solo puedo ir a hacer viajes rápidos a los sitios que he estado ya la carretera queda para arriba está ocupado ahora, esto dejamos Ferdinand ¿qué te pasa, chaval? ha sido hablar de la familia Aegir nuestra orgullosa estirpia ocupa desde hace años el puesto de primer ministro del imperio 6 poderosas familias nobles manejan los sitios del imperio entre todas ellas suele ser la mía sería muy largo de explicar si te parece bien, te doy una índole para que te lo bares por si quieres tomar ratates lo tengo todo listo muy bien, esos son los 6 nobles principales está el padre de Caspar, el conde Berhul que es el ministro de guerra el padre de Linhart el conde Herbie y el ministro de gobernación el padre Bernadette el conde de Barley el ministro de culto el de Urge el marqués de destra el ministro del consejo imperial por último tenemos el duke Gerd que es un ministro de asuntos exteriores y mi padre, el duke Aegir, el peor ministro algún día yo seré el nuevo peor ministro del imperio ninguno de mis 6 compañeros de clase no sabe ni a ventaja ni siquiera Edelgard y abrir el imperio a un futuro ilustrado y radiante hay que mimar al chaval, hay que incentivarlo hay que decirle que sí, que sí, que puede que él puede vamos a decir que vamos con Edelgard porque a ver los dos son importantes sobre todo para el equipo que son los más poderosos lo demostraron en el ensayo ese, vamos bueno, estamos dentro de la catedral está muy guapa no, no, no quiero echarte una mano hay una personita por aquí que quería hablar conmigo hay que decirle a mi la danza la danza la danza la danza la danza la danza ¿Te has venido también a ofrecer tus oraciones a la de Dios, profesor? No te suena demasiado seguro. Quizás no eres de abuelo noble. Esto no me queda bien. ¿Es esto? ¿Es esto? No me queda muy bien. ¡Ah! Es lo mejor que tengo que hablar. Dentro de la catedral hay una catedral dedicada a los cuatro santos. Saint Indep, Saint... Saint Sathleen. ¿Quién es tu favorito, profesor? Ahora que estés un miembro de la iglesia, asegúrate de familiarizarse con nuestras enseñanzas y traducciones. ¿Para los fastos de cierta ceremonia relativa a Santa Gertulem se requiere un pescado inusual? Me traéis un sabroso ejemplar maestro. No tenéis más que hablar con el encargado del estanque. Flint quiere pescado para cerrar el día de Santa Cecilia como la diosa manda. Debería llevarle cebo, que la propia Flint me ha pronunciado al encargado del estanque y pedirle que me enseñe a pescar. No apetece nada. Tengo otra petición aquí. A ver, la iglesia occidental que controla el resto de Foldan ha movilizado recientemente a sus tropas, cosa que nos resulta harto sospecha. Si llega a tus oídos algún rumor, frecuente no desean compartirlo conmigo. Yo acepto todo, pero luego que lo haga ya es otra cosa, ¿eh? Vamos a andar acá. Este es el estanque. Vale, estos no van a hacer el paseo entero. Esta es el estanque. Vale, estos no van a hacer el paseo entero. El encargado del estanque... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué está azul esto? Bueno, el nivel docente. Muy bien. Tienes más punta de actividad para explorar. Pero la asignación que percibes por las actividades. Muy bien. Este supongo que todo va bien. ¿Quieres peticar en el estanque? Sí. Por si elijo un cebo y espera a que aparezca la... ¡Oh! La silueta del pez que quieres capturar. Cuando pique, pulsa A para tirar de la caña. Si esperas demasiado, el pez se escapa del cebo. ¡Buah! No, se aprobó. Vale. ¿Qué será? O sea, tengo el pez que me pedía la... ¡Olé! No, es fácil, ¿no? Pues venga, vamos. A la catedral. A la catedral con el pescado. ¿En serio? ¡Hey! ¡Ey! 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 ¡Ay! Muy bien. Hay un montón de misiones. Quiero dar clases ya, quiero ver si subo de nivel alguno. Vamos a avanzar. ¿No sabes cómo se organizan las clases de esta institución? Bueno, yo solo sé lo que me han contado los otros profesores. Los tutoriales permiten que tus alumnos mejoren sus actitudes a medida que tienen sus competencias podrán obtener nuevas habilidades y técnicas de combate. El número de tutoriales que pueden impartir está determinado por la cantidad de puntos de actividad que se indica en la parte superior. Vale, el 3, digamos, en esa imagen. Si asignas una tarea tú o a tus alumnos, estos seguirán haciendo la semana tras semana hasta que lo cambies. Hasta la primera lección del mes puede que algún estudiante te plante una duda. su nivel de motivación aumentará si das con la respuesta adecuada. Antes de comenzar la lección, es una buena idea para determinar los objetivos académicos. Estudiantes quieran prioritarizar estudiando cosas que ayuden a lograr lograr su objetivo. Es probablemente más fácil obtener resultados buenos si instructas a los alumnos basados en sus intereses y especialidades. Por supuesto, eso no significa que es necesario enseñar a alguien cosas relacionadas a sus objetivos personales. Con mirar a sus preferencias, algunos alumnos pueden encontrar que están interesados en áreas que nunca han considerado anteriormente. Un montón de cosas, ¿eh? Los objetivos de los alumnos pueden cambiar basado en sus estudios o la experiencia que obtienen en misión. Cuando eso ocurre, quizás podrías ayudarlos a decidir cuáles nuevos objetivos deberían tener para ellos. En medio de tus mejores engracias a la aprendizaje individual y las teorías, podrían sugerirte cambios en sus metas personales. Las es decir, si quieres atender a sus propuestas, gozas de total libertad para determinar el plan de estudios de cada estudiante. Motivación. No. 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 Edelgar está contento, Ferdinand está, vamos, loco perdido, Edelgar, y aquí que tenemos que hacer, que dan dos tutorías, vale, es decir, yo gasto una con Edelgar, no puedo gastar con los otros, Ferdinand, de espada va muy bien, bueno, de lanza, de lanza va muy bien, tiene una D, esto es, a fe, mando, a caballo, esta lanza, punto fuerte, la espada, la lanza y el hacha son puntos fuertes y el caballo, vamos a dar a caballo, vale, ok, chaval, es bastante, a ver, quiero dejar este, no, tengo tres tutorías, ah, Edelgar, punto fuerte, la espada, el hacha, esto es, mando, coraza, he mejorado la espada, no sé si llevaba espada o hacha, eh, me parece que llevaba hacha, vuelvo para atrás, claro, es, vale, 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 es decir, y este tiene esos tres puntitos, yo tengo tres tutorías, o sea, puedo dedicarme a tres, luego están los cuadros de que está ahí el contento y demás, que es lo que puedo apretarle yo al, al prota, vale, entonces a este lo aprieto aquí, hostia, pues la he buscado, ahora lo he estresado un poco, ¿ves? se ha quedado un poco, eh, vale, he estresado un poco a Ferdinand, Vamos a darle a Caspar y a Bernadetta, opciones de éxito, una mierda, opciones de éxito Me viene a decir que... Pues Caspar y a Bernadetta, tío Quita la maleza Dorotea y Petra Ah, cojo uno o el otro La maleza eso Metas Vamos a ver qué tal ¿Cómo es que a veces una chica del montón llega a ser más popular que otra que es más guapa? O entregar aristocratas como se puede preferir a una vizconde antes que a un duque ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Hostia Me ha gustado súper contento Motivado Otra cumple Ok, um, vamos Sí, sin problema A ver qué tal ¡Lo hicimos! Sí, un grado de apoyo entre los dos personajes ha subido Muy bien Mola O sea, el Ferdinand ahora es un crack de la lanza, eh Seguro de Rafael Me sigue en coña 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 Rafael Batallas El número de batallas opcionales que puedes librar en este área de entrenado por la cantidad de puntos de actividad que se aplican en la parte superior de la pantalla Si a nivel de dificultad normal algunas de estas batallas no consumen puntos de actividad Si entras en combate mientras estás en línea... Es que no te vas a dar alrededor, no Batalla opcional Misión Misión al cañón rojo No sé No sé A la batalla práctica Vamos allá He guardado Perdón He guardado aquí Como sabéis que ya era la batalla práctica supongo que no puedo perder unidades, ¿no? aquí Eso faltaría Nubes blancas, capítulo 2 Un paraje conocido Estas batallas se despegan en esos pelotones Para que los alumnos aprendan a guardar soldados Batallones pueden contener soldados como magos y monstruos Que no luchan con armas Cuidado a pensar en cuantos que más beneficiaría De la apoyo de los soldados de batallones Y sus especificidades Cuando desplazas un batallón Puedes utilizar su especial gambit en batalla Si un gambit es exitoso, tu enemigo será severamente abogado Dejando fuerzas con un alineado alineado es una manera de garantizar tu eficiencia Estoy complicada No sé, un montón Yo soy Ferdinand von Eyre. Voy a prevalecer. ¿Battle? Oh, no. Stay focused. De allá, la movida ya. Ah, está en la treva conmigo. Esa es mi cue. Ponme ahí. Vamos a ver qué está. Como esperaba. Voy a hacer la técnica y la funda. Cada batalla hay una oportunidad de crecer. Me pregunto. we must all do our part Muy bien, ahí es el Gap. ¿Me da el 5? Es que me van a, me van a trinchar, me van a trinchar, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Dorotea, bueno. Me toca a ellos. Muy flojita, ¿eh, Dorotea? Están muy verdes, tío. Betra. Joder, Betra. Esta es la que no habla muy bien. Ascara, chaval. Voy a hacer ya. Esa es vencida. Que el arma perdía en un momento. Que voy a seguir usándola, pero que no. Que fallaba más. Bueno, vamos a limpiar esto con el jefe. No está bien, ahí ya está. Vale, este flanco lo tenemos. Y aquí... Y aquí... ... 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 Estos son, pues, los latiguillos. Bueno, la Petra también se porta bastante bien. ¡Ah, sí! El susto me ha dado, digo, ¿qué coño hace? Y bueno, la va a joder. Y bueno, yo creo que se pegan entre ellos. Yo sé que tienen la recompensa. Se han rompido las armas. Voy a seguir limpiando ya el mapa. Nivel de batalla, más uno. Vaya todos, ahora que no pierde nada, ¿eh? Sí, con Bernadetta nos cargamos a este. Muy bien. Y con este vamos a curar a... ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! No, 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 no! Y el 5 con Baileth es más fuerte de desviar, ¿eh? Vamos a ver qué hacen ellos. Más o menos. ¡Por qué hacer eso! ¡Felicidades de mi poder! ¡Ah! ¡Qué miserable! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está, ¿no? Los 1800 y comprarlas. ¿Nos ha quedado claro? Fase superada. As el Baileth. Bueno, puntos de prestigio. Pero, 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 pero... Hay que comprar armas. Hay tutoría. Vale, vale. El día 31 de la luna del Arpa. Esa es la batalla esta contra los bandidos. Los bandidos y dicen, bueno, los bandidos los dejamos ahí hasta esa fecha. Tus Gracias por ver el video.